Tengo un hijo en los Estados Unidos Él me dio este osito para protegerlo Hace 10 años yo iba viajando por Arizona con mi hermano Diego y en esa época en el estado de Arizona estaban empezando a promover leyes antimigratorias y por lo tanto había una retórica de odio muy fuerte a antimigrante Fue entonces que se me antojó hacer una película que hablara de este tema del odio hacia el otro, hacia el extranjero El problema fue que por muchos años no supe la mejor manera de abarcar este tema y fue cuando se me ocurrió que quizás sería interesante hablar de esta temática pero hacerlo de una manera distinta a través de una película de acción, de terror porque pensé que de esta manera le iba a poder llegar a un público más grande y conectar con ellos de una manera más visceral y menos intelectual Le prometí que se lo iba a devolver Ahí es a donde voy Durante el proceso de escritura leí muchos artículos y libros sobre el tema historias muy trágicas que la verdad me conmovieron mucho y fue en ese proceso que me di cuenta que Gael ya había producido y dirigido y hasta actuado en muchos documentales sobre esta temática y fue por eso que se me ocurrió que sería interesante trabajar con Gael puesto que él no solo es un gran actor sino es alguien que conocía la historia de una manera muy cercana Yo toda mi vida he vivido con un pie dentro de Estados Unidos y uno dentro de México Mi esposa es de Estados Unidos, mis hijos son mitad estadounidenses, mitad mexicanos y por lo tanto el concepto de fronteras de naciones siempre se me ha hecho un poco ridículo y eso la verdad yo lo viví mucho cuando estuve escauteando desierto escauteé muchos desiertos fronterizos y lo que es muy impresionante es que te das cuenta que a ambos lados del muro es el mismo desierto y que nosotros como humanos hemos creado una frontera surreal y casi estúpida La película yo la empecé a escribir hace 10 años y hace 10 años este tema ya era un tema relevante Me tardé tanto en desarrollar el proyecto, mucho porque fue mi primer película y también porque en el proceso trabajé en el guión de Gravity y eso tomó mucho tiempo y pues me tomé tanto tiempo que en el proceso Gael siempre se burlaba de mí y me decía, uy, para cuando salga la película ya no va a ser relevante y lo triste fue que a unos meses de que la película se estrenara en Toronto mi esposa me enseña este video donde Donald Trump anuncia su candidatura a la presidencia y pues bueno, pues ya hemos visto cómo fue el desenlace de esas elecciones y toda la retórica de odio que ha plasmado Estados Unidos y la verdad por desgracia todo eso hizo que desierto fuera más relevante para ser honestos yo hubiera preferido que la película saliera en un contexto político en el cual no existieran fronteras, no existiera este odio y la película de desierto fuera simplemente una fábula una invención pero por desgracia cada día siento que la película se vuelve más relevante yo intencionalmente decidí no enseñar mucho del personaje de Jeffrey en la película yo no quería justificar sus acciones yo no creo que sus acciones le haya sucedido lo que le haya sucedido tengan una justificación alguna sin embargo con Jeffrey sí quisimos darle ciertos detalles al público para que entendieran de dónde viene ese personaje y quizá el hilo común en todos esos detalles es la vulnerabilidad del personaje sabemos que es un personaje en un momento vulnerable económicamente tiene un problema de alcoholismo en sí no está en un buen momento y esto para mí era importante puesto que yo siento que el verdadero problema con discursos de odio como los de Donald Trump es que esos discursos están siendo dirigidos a un sector de la sociedad que está buscando respuestas para tratar de entender por qué en uno de los países más ricos del mundo están teniendo que vivir con tal pobreza y son estos políticos que usan al migrante como un chivo expiatorio y que tratan de justificar la pobreza de estos individuos echándole la culpa a los migrantes la realidad es que escribí desierto antes de escribir gravity hace ocho años escribí un primer tratamiento de desierto y se lo enseñé a mi papá para que me dieran notas y comentarios sobre la película y cuando leyó el guión en vez de darme notas me dijo yo quiero hacer algo así y fue cuando decidimos adaptar el concepto de desierto al espacio la verdad todo el proceso de escritura en gravity me sirvió mucho para aprender muchos trucos de mi papá sobre cómo mantener la tensión y el suspenso en una película de este formato y fueron trucos que pude cargar conmigo y llevar al proceso de desierto la verdad la relación que asumieron mi papá y mi tío en este proyecto es la misma que asumen en todo proyecto que yo hago siempre me dan notas de mis guiones, de mi rodaje, de la edición quizá esta fue la única vez que fui honesto y les di crédito como productores la verdad eso no me lo cuestiono mucho los premios Oscar son solo uno de los muchos premios y la verdad el verdadero premio es el paso del tiempo solo el paso del tiempo decide cuáles son los proyectos que mantienen una relevancia y cuáles son los proyectos que solo son pasajeros y